Me quedé con ganas de más desafío Ronaldo, ¿se llamó? El juego de Ronaldo. El juego de Ronaldo. Exacto, el desafío de Ronaldo. El desafío de Ronaldo, le pusimos el nombre. Mortal desafío. Bueno, lo empezamos el viernes pasado, tenían que adivinar los pilotos qué circuito es con solamente dos o tres curvas, pero vamos a, primero a jugar con ustedes y a ver qué dicen los pilotos. Lo tengo. ¿Qué circuito es este? Lo tengo, lo puedo decir. Le voy a dar cinco segundos a mis compañeros. Vamos aquí. El orden es para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos. No, no, no. No, porque hay que mostrar. Es nacional, es nacional. No es la pista, esa no es la pista. Es nacional. Es un circuito nacional. Uno, dos, tres. Si responden directamente, diez. Leo. Concordia. No diga nada, es que el rover. No, no, bueno. Te voy a decir Concordia para empatar. No, no, no. A ver, Cris. Estoy entre Concordia y la cola del avión de Salta. ¡De Salta! No, no, no. No, 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 Salta seguro que no. Concordia puede ser. Concordia, Concordia. El lugar del toque de Saltero. Exactamente. Saltero con cosito. Exacto. A ver qué dicen los pilotos. ¿Quieren ver, chicos? ¿Qué dicen los pilotos? A ver, le preguntamos en el último fin de semana. Jorjito, bueno, ¿cómo estás para reconocer circuitos? No, ya tengo miedo. Bueno, podés pedir una pista, así que tranquilo. ¿Qué circuito es este? Rosario. ¿Salió? Sí, Rosario. ¿Cuesta final? Sí. No. Concordia. Ah, la corrí también. ¿La extensión del circuito? No, boludas, los dos le estábamos errando. Esto no es extensión. ¿Cómo no? No. Fue extendido en su momento. Antes el circuito era más corto. Claro, pero la extensión no era para la izquierda. Claro. Es la parte final del circuito. Después de la chicana. Concordia. Concordia. Muy bien, de una. Fermas. Ah, y no. Parecía, podría ser la última curva, pero es Concordia. Ah, Concordia. Parte más lenta. Bueno. Esta es la... Esto es Concordia. Concordia, muy bien, correcto. Concordia. Correcto, muy bien. Sin pista, sin nada. El cabalén. El sentido de marcha. Cabalén. Respuesta final. El cabalén. No, Concordia. Ah, Concordia, es verdad, sí. La parte más lenta. Sí, es verdad, la parte lenta de Concordia. Exacto. Parece la última curva de acá de Termas. ¿Es una respuesta o una pregunta? Bueno, pista, pista. Decime pista. Pista. El circuito tuvo una extensión. Un desastre la pista esa. ¿Está en el calendario? ¿Todas estas están en el calendario? No, no, no. Son circuitos argentinos. Ah. No, esta no tengo ni idea. Bueno, es Concordia. Ah, la parte más lenta de Concordia. Ah, es verdad, mirá. ¿Cómo me están matando el toro, boludo? Dale. Esta, sí, esta es Rosario. Estoy segurísimo. Sí. ¿Te arriesgas? Sí, ya fue. Lamento que hiciste que no. Es Concordia. Rosario. Concordia. La bota. Correcto, muy bien. Ay, este lo conozco. Lo conozco muy bien, pero no sé. El Cabalén. ¿Seguro? El Cabalén, olvidate. ¿Seguro? La 2, la 3 y la 4. Lamento decirte que no. Concordia. ¿Cómo que no? ¿Qué dice la gente? ¿Esta es el Cabalén? Concordia. La parte de la curva más lenta. Ah, Concordia. Concordia, muy bien. El sector más... ¿Sabés qué pesaba? Que era San Jorge, por un momento. Eh... Y puede ser la última curva de Termas. Pero no pareciera tanto. No sé, depende de quién la dibujo. Voy a pedir pista, ¿ah? Dale, a ver, dame la pista. ¿La pista? El circuito tuvo una extensión. Eh... Ah... Ya sé cuál es. Concordia. Recto, muy bien. Concordia. Exactamente, la horquilla de Concordia. Está bien dibujada, así que no tengo excusa. Bien, son los planos oficiales. Ah, está bien, está bien. Esta es la de Concordia. La del ganchito de Concordia. Muy bien, Pat. Nada de boxe, digamos. El piloto que más rápido lo respondió. Mirá. Bueno, ahí estaban los pilotos en Termas de Río Hondo dando sus respuestas y de esta manera tenemos actualizado cómo está la tabla de posiciones. Con Emiliano Espataro y Lucas Venamo que acertaron las dos, sin pistas, 20 puntos. Pernia, Canapino, Silva y Arduzo con 15. Santero, Gianantoni con 10. Y después con 5, Barrio, Milla, Llaver y Cravero y sin puntos Ignacio Montenegro. Pará, vos, digamos, el campeonato lo vas a hacer siempre con esos mismos pilotos. Y sí, porque son los que participaron del desafío. Bueno, se puede ir a otro circuito, agarrar los mismos planos y sumarlos al campeonato. Podría, se podría hacer, ¿por qué no? ¿Cómo me vas a computar a mí cuando yo dije adelante todo sello y después todos se sumaron a mi propuesta? Son 10 puntos para lo que aceptaron. Qué ladril, por favor. No pidieron pista. Por favor. Dos puntos porque dije una maniobra. Qué ladril. Yo dije una maniobra, dos puntos. La próxima podemos venir con el lápiz y el papel y cada uno anota acá. Antes. Exacto. Claro. ¿Puede ser? Sí, 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 es buena esa. ¿Quién es el que decide? Ya tenemos lo más importante. Lo más importante. Tenemos premios. Sí, sí, sí. Tenemos premios. ¿Quién es el que decide qué circuito va? Porque lo pueden extorsionar los pilotos, va en la definición del campeonato. Y lo pueden extorsionar acá dentro del equipo también, que es lo más grave. Pero es el desafío de Ronaldo, ¿cómo quién lo va a organizar? También hay que aclarar que los circuitos son los planos oficiales de la CDA. Pueden tener algunas modificaciones, pero bueno, están en la proporción. Si ya dudamos de los planos de la CDA, ya estamos creando. No, no, yo tal. El premio. Llamemos Furlan de vuelta. Claro, digamos que los planos son más o menos creíbles de dibujarlos. ¿El premio? ¿El premio? ¿Tenemos sponsor? Sí, no, tenemos premio, tenemos premio. Pará, ¿qué diferencia hay entre tener premio y tener sponsor? Y no sé si está el sponsor o no. El premio está. ¿Cuál es, a ver? Me da miedo. Dos kilos de sorrentinos y uno de ñuquis. Ahí está. ¿Por qué tiene una fábrica de pasta en la familia? ¿En serio? Sí, 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 sí. Es muy buena. Es buena donación. Es una donación. De la familia encima. Vamos a la familia. Dale. No, 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 no Gracias.